Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con inmenso dolor. Y las lágrimas que caían, lastimaba mi dolor, eran esparas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir y a lo lejos volteabas a ver, solamente te apurabas, llegarte a hablar con él. Y como un tonto hay que leer, recorre en el aire, la noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando te distraes, no te decías, que no lo querías. Solo sé, que te vas con él, porque no sorprenderás él, de lo que me ofrecía. La batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré, y serás mía para siempre. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando te distraes, cuando te distraes, no te decías, que no lo querías. Yo no sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecía. La batalla, ha quedado pendiente, porque ya regresaré, y serás mía para siempre. Gracias por esos aplausos tan calurosos, caramba.